Ok, ok, estamos en otra transmisión del su 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 y más su su super peloso andando De hecho, ahorita acabo de agarrar el chibi del cliente y lo fui a probar Me fui al mandado y no me gustó como frena y no son las balatas Muchas veces, amigos, si dan cuenta, este, bueno, ahí lo tengo, está sucio Nada más el envase, pero es un DOT 4 La gente no le cambia el líquido de freno desde que compra su coche O no los curran los mecánicos y vean, nada más el espacio Este, esto, 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 esto me está marcando Esto me está marcando Dejen que pase el avión, el avión Esto me está marcando que tiene aire el sistema, si se dan cuenta Ahí está el espacio De la manguera aquí, aquí, aquí Está el espacio, tiene aire, ahorita está cayendo ya el líquido Hasta que no deje de salir aquí Obvio que aquí ya se hizo la separación Pero ya dejó de salir un poco de aire Voy a purgar y voy a, esto sirve, me voy a dejar que baje el nivel ¿Cuánto lo voy a dejar? Pues un buen rato que baje el nivel para que lo pueda cambiar Recuerden que el líquido de frenos, si dan cuenta, ahí está todo sucio Ahí está todo sucio, compañeros Voy a sacar el filtro que lleva, si se dan cuenta, hasta basura trae adentro Lo voy a limpiar bien El líquido de frenos va agarrando agua, tengan cuidado con el líquido de frenos Porque es súper corrosivo a la pintura Va agarrando agua y hay que estarle cambiando de vez en cuando Sacarle líquido de frenos Y se dan cuenta, ahí está saliendo bien sucio, bien sucio el líquido de frenos Vamos a amarrarle un poco, ahí está Si se dan cuenta, no está transparente, debería ser transparente Y ahorita los vamos, vamos a dejar que este coche frene pero bien macizo, bien macizo Si se dan cuenta, ahí está, voy a bajando el depósito Vamos a echarle un poco Ya para que vaya agarrando también líquido nuevo A ver si le atino porque luego me dicen Pelucho, tienes pulcho de marajero Si se dan cuenta, vean O sea, la diferencia de color Y ya de este lado Y sirve que le voy a checar el nivel del aceite de la transmisión Que ahorita voy a hacer otro video Pero ahí Amigos, el video de hoy se trata Si tu pedal está, se siente esponjoso Y de repente frena y de repente no Ya no sirve ese líquido de frenos Y aparte tienes aire en el sistema Va, es de eso se trató Y no les puedo explicar mucho Pero el líquido de frenos está diseñado Para que a presión no se caliente Porque todo líquido sometido a presión Tiende a calentarse Bueno, y recuerden que hay uno que dicen Que los líquidos son incompresibles Pero aquí si son compresibles Porque tienen parte de agua Y tienen parte de humedad Y eso no permite que frene bien Yo los dejo en la transmisión Y recuerden que estamos desde Catepec Y vayan al circo Vayan al circo Háganle caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!